Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jesús Chavarría y este es un nuevo episodio de YouRocket y por supuesto está con nosotros la linda Jackie. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú, Chucho? Pues bien, bien, aquí saliendo del cine, que siempre es bueno, más allá de si las películas nos gustó o no nos gustó o nos parece que sea buena o mala, porque hay que siempre tratar de hacer esa diferencia. Una cosa es nuestros gustos personales y otra cosa el análisis. Claro, porque hay que ser parejos y si me gusta, pero es mala, tengo que aceptarlo. Aunque me guste y viceversa, ¿no? Sí, una película te puede gustar mucho y no implica que tenga que ser buena. Y de esa manera no la tienes que defender. Y también hay películas que pueden ser muy buenas y no necesariamente tienen que gustar. Exactamente. Aquí, independientemente de eso, pues además creo que la experiencia del cine siempre se agradece. Y en este caso, acabamos de ver la segunda entrega del spin-off de la saga de Harry Potter. Exactamente, el universo extendido, llamémosle así, de la saga de Harry Potter. Los Crímenes de Grindelwald o Criaturas Fantásticas, Los Crímenes de Grindelwald. Que, la verdad, digo, hay que decirlo, de entrada la película, la producción de estas dos películas no son más que con el afán, obviamente de satisfacer al público, a los fans y de ganar más dinero. Completamente, y se nota. Sí, yo creo que, a final de cuentas, está basada en estos libros. Fíjate que en México se publicaron por parte de, ahorita no recuerdo el nombre, pero se publicaron dos libros que eran tipo como, que trataban de reproducir los libros de texto, precisamente de Harry, de Ron. Como manuales. Así es. Que, de hecho, traían así sus, este, ahí escritos, ¿no? Apuntes, sí. Así apuntes de rayones. Estaban bien bonitos. Y sacaron uno que era el de Animales Fantásticos, que es el que, supuestamente, el autor de ese libro, es el que es el protagonista de estas películas. Y el otro era Las Reglas del Quidditch. Exactamente. Entonces, no se sorprendan, si a lo mejor luego tenemos unos spin-offs que se llamen Las Reglas del Quidditch, ¿no? Muy al estilo Gol, pero más algo. Exacto. Está increíble. Ahí tengo ese par de libros, un día se los enseño. Están bonitas las ediciones. La verdad es que sí. Y, además, salían porque, además, las ganancias se destinaban a cuestiones altruistas con respecto a los niños. No me acuerdo ahorita, ¿cómo se llamaba? Las Pequienza Concepciones, pero bueno. De ahí es donde salen estas películas. De ahí tenemos la entrega anterior, la de Los Animales Fantásticos, donde conocimos a S.Mander, ¿no? Exactamente, S.Mander. Y donde creo que la película realmente estaba centrada en él. Y creo que esa es una de las principales cosas que creo que fallan en esta secuela. De entrada, ¿no? S.Mander ya no es el personaje protagonista. Parece solo ser el pretexto para contarte esta historia, o lo voy a decir, me voy a atrever, esta serie de historias que al parecer se conectan, lo cual la convierte en algo complejo. Sí, algo complejo, pero al mismo tiempo desarticulado. Completamente. Tiene que ver con que la película te quiere contar muchísimas cosas, trabaja distintas líneas argumentales, pero ninguna realmente con un sentido real. Todo encaminado a reacomodar a los personajes, haciendo que la película solo sea un simple preámbulo para lo que será la siguiente, en donde realmente se verá la resolución de este gran conflicto, que durante toda la película no parece tal, que ese es otro asunto. La amenaza que representan, en este caso, las maquinaciones del villano, nunca se sienten tan reales. Hasta la parte final, donde viene, digamos, la explosión de todo lo que él quería decir, donde cobran quizás algo de sentido, pero en realidad toda la película solo es para reacomodar los puntos de los personajes, darles quizás algo de carnita, pero se pierde entre estas líneas argumentales que terminan realmente importándole a nadie. Exactamente, te plantean ciertos conflictos que nunca terminan de ser conflictos y cuando tratan de darle resolución a esos, terminan no siendo esos, terminan siendo otros y terminan creando aún más confusión, que llega a ser, no voy a decir aburrida, pero llega a ser un poco cansado el estar viendo historia tras historia sin una resolución y sin tener además una aparente secuencia, sino más bien parece un collage de varias historias. Es de un mosaico ahí de historias que nunca terminan de ser realmente atractivas. Creo que por ejemplo la historia de Jacob con esta, ¿con quién? ¿Queenie? Queenie. Queenie. Queenie, son quizás lo más, la mejor lograda. La más completa. La más divertida por momentos, la más conmovedora. Creo que Jacob es un gran personaje. Es el que sirve como contrapunto, obviamente al no ser uno de un mago, las circunstancias las ve, las vive diferentes. Exacto. Y es el que mejor se desenvuelve y tiene mucho más encanto. E incluso la resolución que tiene esta relación termina siendo conmovedora. De todas, es la más conmovedora y es una de las secundarias. Completamente. Y además sientes algo de empatía por el personaje a diferencia de con el que te tratan de empatizar o con los que te tratan de empatizar. Porque hay dos en especial que están directamente relacionados. Que tratan de ser, exactamente, que tratan de ser, pues a los que más quieras o odies de una u otra forma. Y como no están completos, el problema no son los actores. Porque muchos decían que porque los actores pertenecen a otras sagas o porque no son buenos. El problema no son los actores. Creo que el problema son los huecos más bien en el guión y en el desarrollo de los personajes que para mí ni siquiera tienen un desarrollo muy grande. Nunca se ve ese desarrollo. Los personajes son planos y grises de un principio a fin y no tienen ningún aprendizaje ninguno de los principales. Y aparte de que sus motivaciones nunca son claras. Creo que nunca aparece. No queda claro por qué están haciendo eso que están haciendo. Claro. Qué es lo que los motiva. No hablamos de que nos quieran tener en secreto ciertas partes de la trama, no. Sino no queda claro qué es lo que ellos nos empujan a involucrarse con ciertas cosas. Exactamente. Escamander sí sufre una evolución, digamos. Sí, él sí. Pero sin que esto tenga un peso durante toda la historia porque se convierte en un secundario, en una especie de vehículo. Exacto. Nada más para trabajar el resto. Y la verdad es que termina cayendo en el... O sea, si alguien entiende claro lo que voy a decir esto, si alguien entiende lo que yo voy a decir, quizás les polio un poco, pero en realidad yo creo que no. La película termina cayendo en lo que usualmente denominamos como el síndrome de Scooby-Doo. Es decir, cuando descubren al malo dicen, ah, no, pero le quitan la máscara y es alguien más. Entonces aquí de pronto nos van a contar algunas historias que terminarán diciendo, ajá, pero además te la cuentan todas, ¿no? Te la cuentan todas, además. Es como contar un chiste, explicártelo. Pero eso sí, pero ¿qué crees? Esa no era. Y entonces cuentan otra. Pero ¿qué crees? Esa tampoco. Entonces terminó siendo súper truculenta, pero de una manera muy empatil y superficial. Completamente. Ahora, no sé tú, ¿no? Antes de que nos diga, yo la verdad es que creo que hay muchos aciertos en la película anterior y en la saga de Harry Potter en general. En esta, creo que terminaría siendo una de las más desafortunadas de toda la franquicia. Pero no sé qué te parezca a ti, pero a mí la verdad ya me molesta un poco que Dumbledore nunca pelea sus batallas, siempre manda a otros. La verdad es que siempre nos han contado que el personaje es, o sea, es el súper poderoso, el oh my key, etcétera, etcétera. Y la verdad es que no lo es. Nunca ha peleado una. Bueno, sí, digo, la última pelea con monstruos. Digamos que sí. Pero realmente es nada más como el... Es maquinador, ¿no? El que manda a hacer todo. Y aquí vamos a ver lo mismo. Es complicado. De verdad, o sea, ya es así de, güey, pues ve y resuelve tus pedos tú solo. Siempre escondidito ahí. Y otro es el que tiene que ir a conseguir las cosas. Resulta que es bastante, bastante complicado. Y entonces, bueno, eso es lo que podemos decir de la película. Ahora, hay creo que por ahí un detalle y que es un punto al favor de la misma, que es el fan service. En eso sí no nos va a decepcionar. La verdad es que sí. Y lo supimos, lo comprendimos en la sala. Digo, había muchos, hay muchos, muchas personas que son muy fans. Muy, muy fans. Sí, sí se nota el fan service. El fan service está ahí, pero creo que pudo haber sido mejor. Honestamente, como fan de varias sagas, digámoslo así, yo creo que pudo haber sido mejor. La verdad es que creo que son detalles que podrían haber sido mejor. Simplemente, Hogwarts, cómo aparece, yo me lo esperaba que saliera de más manera. Yo lo esperaría de mejor manera, mejor logrado y un poco que no sea lo que rescate a la película. Es que ese es el punto. O sea, yo creo que, en eso tienes razón, yo creo que lo presentan de una manera muy como guiños a todos los, todos estos, de pronto al recuento con ciertos personajes, mucho más jóvenes, por supuesto. Sí, claro. Porque obviamente se ubica ya en una época previa. Creo que lo hacen como guiños, que funcionan. Sin embargo, podrían haber sido mejor cuidados, tener un efecto más importante, apelar un poco más a la nostalgia. Pero estoy de acuerdo contigo. Creo que no tendría que ser lo que rescate la película, que a finales cuentas es lo que termina siendo. Es lo que dices, bueno, al menos va a dejar satisfechos a los fans a la hora que se vuelvan a encontrar con estos personajes, que tampoco son tantos. Y me parece que tampoco estos encuentros, como bien dices, resultan de verdad entrañables. Solo están ahí. Y parece solo ir poniendo las piezas para que eso pase. Sí, yo creo que tienen que ver con una evidente falta de sentido dramático para llegar a esos momentos. En fin, yo creo que la película, podría decirse de esa manera, es una película que se enreda con su afán de replantear los lugares de los personajes, que se enreda con las mismas líneas argumentales, que por momentos el desarrollo tropieza y hace que la película se alargue. También visualmente tiene tropiezos que tal vez no se noten en IMAX, pero si lo ves en una sala normal, la verdad es que visualmente no es tan impresionante como esperaríamos. Simplemente comentarios de alguien que está liendo del cine, lo escuchamos. Las velas en la anterior son reales y en esta son un CGI muy malo. Sí, hay esos pequeños detalles. Ahora, como ha sido también parte de la saga, el universo vuelve a ser muy atractivo. El universo alrededor del que crean, las cosas que hacen, cómo funcionan, los lineamientos de las convenciones de esta comunidad de magos, terminan siendo muy atractivas. Sin embargo, a diferencia de esta con las otras películas, son un tanto estériles. Quedan más bien como un efectismo, en realidad. En fin, yo creo que eso es lo que ahorita podríamos decir de la saga. Quizás yo agregaría la participación de Johnny Depp, que tanto se mencionó. Creo que el cumple. La verdad es que el cumple. Hay que saber, también tenemos ya el conocimiento de que Johnny Depp no se ha estancado, sino simplemente tiene una manera muy única, a su modo. Muy particular. Muy particular de interpretar a los personajes. A mí, las interpretaciones realmente fueron buenas. Sí, yo creo que, bueno, la verdad es que está excelente. Hay que reconocerlo, él siempre está muy bien. Y aquí no es la excepción. Johnny Depp, pues bueno, ya nos hacía falta verlo en un personaje que no nos remitiera a Jack Sparrow, y mucho menos a su personaje de El llanero solitario. Exactamente. Afortunadamente es así. Creo que esta película queda más como un preámbulo para lo que habrá de ser la verdadera película. Exacto. Ya con un conflicto bien desarrollado y que tendrá ahí que explotar. Es una introducción muy larga. Yo creo que, yo espero, la verdad, que esto haya valido la pena el ver esta película para lo que nos van a mostrar después. Completamente, la verdad. Lo que promete, definitivamente, y de eso no lo vamos a decir más, pero lo que promete, si de alguna manera sería lo más rescatable de esta película, junto con el fanservice, y visualmente en general, en momentos. En general, el diseño, digamos, el diseño en general, visual, más de como tal la producción, sí es muy bueno. Y yo creo que ya con eso nos despedimos. Ya con eso. Por otro lado, hay que verlo de esa manera. Estamos haciendo nosotros como un análisis, como el que hacemos en general con todas las películas. Como cualquier película. Pero que obviamente no implica que si eres fan no la vayas a disfrutar. Me parece que sí la van a disfrutar mucho los que son fans y que no son tan exigentes en cuanto a la estructura, en cuanto a historia, en cuanto a desarrollo de personajes. Si no son tan exigentes con eso, son fans. De todos modos, seguro sí se la van a pasar bien. Si no, pues la verdad se les va a hacer larga y bueno, ya todo esto que hemos estado diciendo. Exactamente. Yo le diría de esa manera. Bueno, por lo pronto, ya vámonos, Jackie. ¿Algo más que quieras agregar? Ya vámonos. Chequen el sitio. La verdad, le está yendo muy bien, pero pues todo es gracias a ustedes y sigan checándolo. Ahí ya hay noticias de música, no nada más noticias, reseñas, de teatro, de cómic, cine, de anime, de videojuegos. Chequenlo y... ¿qué? Solamente. Chequen las redes sociales. Sí, exacto. Sigan a Jackie en Instagram. Así es. Ahí les puede platicar mucho de sus viajes de la NASA y otras cosas. Y otras cosas. Ahí estamos en Twitter. Y por supuesto, pues pueden checar aquí los otros videos de este canal. Chequenlos. Y déjenme mandarle muchos saludos a todos los que quejan comentarios. La verdad es que generalmente son comentarios muy inteligentes, muy divertidos. Siempre es agradable saber qué es lo que les parece en estos videos. Entonces, muchas gracias por hacerlo. Y pues yo creo que ya vámonos de aquí. Ya vámonos. Ya es tarde. Nos vemos. Bye. Bye.